bueno chicos este aquí estamos en nuestro próximo capítulo con nuestro equipo el top and out y ahora nos toca ok oferta de dirección internacional nos quiere uruguay yo quiero algo como manejar como inglaterra así que pasaremos uruguay seguiremos esperando otra oferta este partido es de la cara bauk dispostaremos un partido de la cara bauk si ese mismo todo está bien cuando inicia el partido yo arreglo mis hago mis modificaciones y pongo las cosas donde van donde yo entiendo que van ahí vamos un pasecito pasecito zoom gol tranquilo la pidió su la pidió harry king que duro harry king aunque vio con el palo harry king haciéndose sentir en cada uno de los partidos y ahora sí vamos a iniciar con la formación este va para acá aquí va harry king no harry king bai y zumba de aquel lado y él va aquí de leali va aquí eric james davis va aquí abajo y more y lucas va ahí creo que estamos ready ahí iniciemos el partido y aquí sí un partido de la cara bauk es importantísimo un partido de la tendencia vamos a llevar todas las emociones de este maravilloso un partido un partido de la tenemos así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla de leali veamos esta formación que ilusionan con un partido interesante 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables pero en principio un partido a ser ganado por esto si no quieren hacer desde la mitad del campo mucha atención a los 11 que hoy paran en el terreno del juego el Tuttenham en el dibujo inicial hacia al menos van a salir cuando se mueva la pelota son 3-5-2 sigue corriendo no mal pase uff bicicleta y de todo la pidió lucas lucas se la pasa a zoom zoom a harry king harry king y que forma como parece harry king en un partido de la cara bauk zoom harry king que control de la bola que control ojo control y disparo muy muy harry king sigue anotando y es que seguimos con el partido 1-0 harry king ahi 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 lucas harry king recorto harry king ahi 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 sí es compatible aparentemente con todo. Lo mejor es cuando tú encuentras una formación que va con tu estilo de juego, que va con la forma. Va con todo. Sánchez que sale del fondo. Que toque atrás, que esa no falla. Aquí la tenemos. Ok, la tenemos. Lucas. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Esos centros hay que tener mucho cuidado con ellos. La tenemos. Vamos a esperar que nuestros jugadores se acomoden. Buen pase de Sterling. La perdimos de nuevo. Es difícil perderla así intentando hacer un contraataque. Fuera de juego. Sterling. Sterling. A él. ¡Ah! La tiene Harry Kane. ¿Se la devuelve Sterling? Sí, sí. ¡Uf! ¡Uf! Sí, buena. Está en juego. Cuidado con el centro. Lloris. Creo que esa fue la mejor atajada de un partido. Separan todo dentro del área para defender el tiro de esquina. Lleve el córner al centro del área. Una buena de Harry Kane para salvarla. Puede meter el cintro. ¡Uf! Corta bien esa parada. Buena. Tiene miedo de tirar. Se convirtieron un muro. Eso es lo que pasa. Ahí tienen el córner y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento. Ahí. Ahí vamos. Vamos. La tiene. Ahí. Sterling. Ah. Buen pase a Zoom pero no lo pudimos aprovechar al máximo. Buena. Bien. Lucas. Lucas. Recorta. Un pase a Elton. Dele Alli. Sterling. Debí de detenerme. Me detengo. Manejo la bola y creo que le iba a poder sacar un mayor provecho. Pero no lo hice así. Buena de Harry Kane. Buena. La tenemos. Gracias, Sterling. La tiene Zoom. ¡Uuuuuh! Tremendo. Lucas. La botana. Se saca la pelota de encima. Raheem Sterling. Dele Alli. Ahí. Hyun Min Son. Harry Kane. Seguimos al ataque. ¿Qué? Ah. Que pasen. El más inteligente. Levantando el balón. Buena. Buena. La tiene Zoom. Esa aceleración que a veces le doy. ¿Qué hace que yo choque? Sí, hay falta. Hay falta y la señala viene el señor referí. Eric Dyer. Esto ya tenemos. Hay varias maneras de jugar en el fútbol pero este equipo solo quiere defender. ¡Harry Kane! Es una sensacional tapada. Madre mía. Puede haber mucho peligro en este córner. Es tanta la presión sobre su rival que el público sigue cantando y apoyándolos. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Falta. No hay Pined. Van tan lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano. Lucas. Eric Dyer. ¡Harry Kane! ¡Pero qué golazo! ¡Qué disparo! ¡Dos goles de Harry Kane! ¡Dos goles de Harry Kane! ¡Dos goles de Harry Kane! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia de Harry Kane! ¡Indiscutiblemente! ¡Harry Kane! ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Desde extra larga. ¡Harry Kane! ¡El huracán! ¡Y por ahora la pizarra para el 2 a 0! ¡Dos goles de Harry Kane! Y ya no estamos acoplando porque ya tenemos formación. ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cuidado! Iba a hacer un gol. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Eric Dyer. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Ahí se viene y si se libera o clava. Balón cargado de peligro. Lleva los puños del arquero. Buena. Interceptando el pase. Cuidado. Se acabó el primer tiempo. 2 a 0. Estamos jugando con mucha calidad. Harry Kane cinco ocasiones y dos goles. Tremendo. 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 Tremendo Harry Kane. Tenemos un equipo destrozado y por ello vamos a hacer ajuste. Vamos a traer tres defensa nueva para evitar pasar personas. sí. Sí. Sí viene el segundo tiempo y nos ponemos las pilas Tottenham por ahora a mantener la ventaja. Buena de Denver, eh? Ahí se viene y lo va a tener Harry Kane! ¡Ah! ¡Qué jugoso! Qué tiro Qué seguridad Estoy tomando con Harry Kane Qué seguridad Estoy tomando con Harry Kane Increíble Qué golazo Tres goles Hard trick Para Harry Épico Qué golazo Una estatua para Harry La pidió Zoom Zoom a Harry Kane Vamos Buena Y no hay falta Ay Dios Párate Mati no Zoom Zoom Tremendo tiro Buena, buena, buena Zoom Qué tiro Qué tiro Tremendo 151 Cuidado Lo tenemos Horrible Horrible El centro El arquero Se apagó desde abajo El técnico decide cambiar dos jugadores de un solo Alderweire Musa Dembélé La ruta Buena Zoom Buena Ah Uff Llorís Tapando eso La pelota La pelota Le quedó a dar giro A volar Esa pelota Qué mágica Le queda La pelota ¿De dónde se puede? Ahí La tenemos Qué hino Tremendo Le queda Ay, buena Buena Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Sí, buen juego Buen juego Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio Es como si nunca hubiesen jugado juntos ¿Qué está pasando? Cuidado Así me gusta Callar Cuidado La tiene Por poco Ahí está ya preparado el cambio Señoras y señores Tsunami de oportunidades en el área Se rica el peligro del área Rechazado el balón Otro tiro de esquina más Se ve en el tiro de esquina el área Una pelota regalada Uff Ay Parecía bueno el centro Pero terminó con un rival Lo están presionando cerca del área Sí Sí que me están presionando La ha dejado la pelota justita el rival Ok, la tenemos La tenemos Ah No fue el mejor caso Bueno, la tenemos Le quedan 20 minutos El partido Que no pasemos en diagonal El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Ay, no Logramos, logramos, logramos Lloris Buena taja Ay No interrumpieron Pero la tenemos La tiene Luquitas El pase en realidad era para Dele Ali Dele Ali Uy, qué mal pase, Dios La votó Sacará la pelota desde el costado El Tottenham Buena Buena Dele Ali Buena 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 Si Soko Sun Hyunmin Sun Sun ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Goooooo! ¡Goooooo! Hyunmin Sun ¡Qué golazo, Sun! Una nueva demostración de la elegancia de este artista No solamente lo esperamos nosotros Poniendo la bandera John Min Sun Esta es la formación de nosotros Una formación que apasiona Que ilusiona Y que sobre todo Ponen jaque Al oponente Lo obligamos a un juego fuerte De constantes tiros Ahí Por poco y ganamos la posición con Harry Kane La tiene King La pasa Dembélé Dele Ali Estoy buscando un tirador No lo encuentro Vuelvo para atrás Para organizar la jugada Erick Dyer Y llegó a la pelota Y le costó mucho Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Si Golame Hay un saque de banda Para el Tottenham Oscuro Se fue ¡Ah! Le has caído Un regalito Con moño Y todo el pie Si Soko Ahí Erick Dyer ¡Uf! Cuidado Minuto 85 Pero creo que ya El juego está asegurado Harry Kane Se abre con ese pase Ahí La quiere Zoom Pero yo quiero buscar a Harry Kane ¡Zoom! ¡Zoom! ¡No puede ser! Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer Acomoda la bocha No puede ser Increíble No puede ser Denme un segundo Voy a atender al teléfono ¡Hello! No, ya se fue Sí Sí Y aquí estamos Chicos Seguimos ¡Ay! Ya prácticamente Ponemos al triunfo Ahí vemos los tiros De Harry Kane Tres goles Seis tiros Los últimos Los cinco goles Se tiene Se tiene una confianza Increíble De allá En este partido Tenemos cinco Tres goles Este le pega El arquero Tiemblo Habrá tres minutos De tiempo agregado ¡Ey, ey, ey! Mucha falta Un juego físico Se está viendo En los últimos dos minutos ¿Qué está pasando? Tranquilo Tranquilo No queremos Que no vayan A lesionar Ninguno De nuestros jugadores Centro ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué golazo! Creo que se acabó Después de este centro Me parece que sí Vamos a ver La botamos Y el árbitro ha pitado Ya no más ¡Qué partidazo! De Harry Kane Se puede tener Un mejor partido De fútbol Que el que ha dejado Este chico hoy Es impresionante Lo que ha jugado De las figuras Del campo Bueno, la verdad Que está haciendo goles Mucha facilidad Hoy tres goles Historia En un partido importante De la Carabao Cup Hasta el próximo capítulo ¡Ahora!